Baila Esteban, mi niña mujer Báilalo con alegría Hoy que cumples quince años Y solo se cumplen una vez en la vida ¿Quién me lo iba a decir Si apenas ayer eras una niña? Verte correr y verte jugar Para mí era una alegría Hoy eres toda una mujer Que linda te ves, mi pequeña niña Báilalo hasta que te canses Báilalo a capa y cola Hoy en tus quince años Mañana quizás El día de tu boda Hoy en tus quince años Mañana quizás El día de tu boda Baila este vals Mi niña mujer Báilalo con alegría Hoy que cumples quince años Y solo se cumplen Una vez en la vida ¿Quién me lo iba a decir Si apenas ayer Eras una niña? Tus padres están llorando Y lloran de alegría Por el que no pueden creer Que pasas de niña a mujer Cumpliendo quince años Báilalo hasta que te canses Báilalo a capa y cola Hoy en tus quince años Hoy en tus quince años Mañana quizás El día de tu boda Hoy en tus quince años Mañana quizás El día de tu boda Báilalo 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 Gracias.